Pueden hacerte verla de un modo diferente, de, no sé, tener un hijo, no sé, cosas. Pueden hacerte verla de un modo diferente, de, no sé, tener un hijo, no sé, tener un hijo. Pueden hacerte verla de un modo diferente, de, no sé, tener un hijo, no sé, tener un hijo, no sé, tener un hijo. Pueden hacerte verla de un modo diferente, de, no sé, tener un hijo, no sé, tener un hijo, no sé, tener un hijo. Pueden hacerte verla de un modo diferente, de, no sé, tener un hijo. Pueden hacerte verla de un modo diferente, de, no sé, tener un hijo. Has cambiado. Has cambiado. Has cambiado. Has cambiado. Has cambiado. Mi forma de sentir el rock and roll. Has cambiado. Mi forma de sentir el rock and roll. Has cambiado. Mi forma de sentir el rock and roll. Has современного rock and roll. Mi forma de sentir el rock and roll. Namnlema va a atender dentro. Ha!